Nunca podrías hacer esa regata. ¿Por qué? ¿Por qué no podría? Se hace en solitario. No soportarías pasar seis meses solo. Ni hablar. Sí podría. ¿Qué pasa? Que si no fuera por mí, ¿podrías ir? No, Sam, yo no he dicho eso. Solo digo que podría. No lo haré. Claro, pero podría. Eh, por mí no te cortes. ¿Te enfadas? ¿Intentas descargar tu furia? ¿Furia? Eso no es furia. ¿Quieres furia? A ver la furia, Sammy. Allá va. Ahí va, qué miedo. Vamos, Sam, me estoy quedando dormido. ¿Estás bien? ¡Strike!